En aquella primera chocilla En aquella primera chocilla Estaba a perrengue y el cuerpo Miraba cielo y mar a la villa Y estaba a perrengue y el cuerpo Miraba cielo y mar a la villa Música 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 Tuvieron alivio mi pena Tuvieron alivio mi pena A la voz del pregonero Música 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 Música